Vamos a bailar algo de lo nuevo, de lo nuevo para que usted escuche La Cumbia en América Ese tema se llama La Cumbia en América, la nueva versión La Cumbia en América, conocemos el champion y en la bota La mejor bandota, todos los traviesos canteñones Sonreños del barrio, barras de pelos anónimos y se sienten con el Noches arriba y noches abajo, felicidades, chuchito, bienvenido de abajo Baranquitos, buenrichopito, dolciquita, el mucho el cuello Marriqueño, Edwin, el ardo y la pendeña, chame, chuchito, mera Chuchito, transformate Yo soy el Super Saiyajin, Alfredo Corbona, sonido de tronco, los reyes, hayan y gris plan San Presón, con sentidos de chuchito, mera y lucy Esas empresas son tan cortas que la chuchita el viejo me siempre Noches arriba, van a chuchito, patitas es cantando sal, peche para La chuchita el viejo me siempre Patriz Binder, lo pita para más Rayo Contenquichis y para el plus forever Rato Binder, esa princesa tan útil El salido del siglo Por las fortalezas, a los mayores, a los que se van, Felipe Están jalando, con los pilates de sabor Andrancitos, alcatrón, es un trenceo Pasito, cholos, joneves Viste la voz de Antilla La pura maravilla Dani Pablo, al tren de Chichetal Para el Cicero, y el chucho Ya lo cual es, ya lleva en cierto de la caona Para el fin de las peleas, al panchito Para el R.B.T., loco Paquito Manuel Salgante, poquetebo Para el nuestro santo y chuchito, mera Venga la cumbia La cumbia en América Es la princesa tan útil Con ellos algo iris Para el chico santo Solo que quince más Loco, paico Paise, eres, coisindo Vamos, J, J, J y el caballo Y el caballo, y el caballo, y el caballo Y los labatos muy de rostita Loco, el corazón Miquel, se parecen poderes Sabroso ¡Qué calor! Todos los patos Coman Y no morir Chayuno, rabo, chaparro, bebé El amigo Número, 16 Juanito, niño Toda la venta conmigo Un saludo del corazón Chayuno, rabo, chaparro, bebé Chayuno, rabo, chaparro, bebé Chayuno, rabo, chaparro, bebé Tenías batón Los reyes de sabor Los reyes de solidera La pequeña erice Enseguida 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 Corazón, chichito Chayuno, rabo, chaparro, bebé Vamos, dice Las arriba y abajo Te felicitamos Qué bonito trabajo La que jara Tico Salve el sabor De chuchu, mera Guerreros En el cango La pinto, papo Este chino La pinto, chucha La del dedo Bueno, sería Guanchito En la maigdalena Corosquine Corosquine Gol de presente Luchistán El sabor El serriche De Santander Para Fran Ese de Santander La cambiamera Por rey El de los roberos Por gas Los quizarros De corazón Como siempre La condición 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 Siempre con El ron Lope Padrido Siempre el sonorávigo Por el chete El grupo El grupo Es el sonorín Juan Patera Los luchos Caballos Unidos Y con chuchos Chocos Panchito Por el seta Cuadrita Y deja Tocito De pena Berrito La rita Famosa Chita Tantres Juntos De San Huichos Los luchos Los luchos En la calle Panchito Lujos Guerrero Buenas Libertad La condición Los luchos De Pueblo Quintero Con el Lucho San Familia Gaona Siempre con El Gohan Soy Estupendo Esta noche La lucha Es Función Se va A brincar Con Y me Corfio Escalero La Cumbia En América Dios Nos dio Sabiduría Por eso Siempre Arquitecto Manía Tu Corina Soy Yo Sasaki Rocona Sambi Roca 77 Plus Con el Solido Que no Lastiva Vamos A bailar Zambroso Para la Familia Gona Por favor Creo Que me Pasé Todos Los Chambacos Para el Seider Y Son Patilla Víctor Lucha Para Baby Chimapé De Candidas Dice La Voz De Andilla Para Todos Los Traviesos De Pelones Como Siempre Lucha La La Copia En América San Peter Lucha Cabrón Echale De Américo De Cumbia De Américo Para El Solidero El Movimiento Para El Tío Un Saludo Especial Capo ¡Suscríbete al canal!